Alcalde Jiménez, ¿cuál cree usted que han sido las fortalezas y debilidades durante su periodo de alcaldicio? Bueno, a raíz de la misma que ya se señalaba, que yo era un funcionario dentro del sistema, una de las fortalezas importantes ha sido el conocimiento real de la gestión de proyectos. Yo fui secplan mucho tiempo, por lo tanto conocía todo lo que es la formulación y la gestión de proyectos y también las redes a nivel regional de toda la parte técnica del proyecto. De manera que eso ha sido de alguna manera una fortaleza, la capacidad, la facilidad para comunicarse también técnicamente es un alcalde de alguna manera con conocimiento cabal del sistema municipal y ha sido eso también yo creo que una fortaleza. Ahora, debilidad es probablemente mi extracción, tal vez no política, de llegar al cargo y los temas comunicacionales. Siempre se me ha dicho un poco que yo cacareo poco lo que hago, o sea, sigo trabajando y trabajando porque estaba de alguna manera acostumbrado a hacer la pega. Pero no lo comunica mucho. No comunicarlo, claro, siempre me han quedado con unas grandes debilidades el tema de no comunicar lo que se hace y eso a veces como no hacer nada, si algo no se publica no ocurrió, así como dicen. Entonces, tal vez un poco por ese lado ha sido la debilidad del sistema, pero con las otras fortalezas técnicas, de entenderse fácilmente con distintos organismos, con el Servio, con INDAS, con cualquiera de los entes sectoriales digamos que hay que extenderse, está la facilidad para comunicarse porque sabemos del sistema municipal. Perfecto. Sobre lo mismo, según usted, bien con la mano del corazón, ¿cuáles son las principales limitantes que usted ha encontrado para poder realizar su gestión local ahí en Coigüeco, netamente? Claro, bueno, hay limitantes que son de orden general de los municipios, ¿verdad? Hoy día estamos, los municipios han asumido una enorme cantidad de funciones y crecientemente se le agregan programas y tiene una limitación en cuanto a las plantas municipales para asumir con funcionarios responsables administrativamente de distintas labores que se le agregan al municipio. Es una limitante como de orden general, ¿verdad? Bueno, por otro lado, tal vez los municipios que entran acá tienen que trabajar con las plantas que tienen, ¿verdad? Y también no es fácil como armar equipo de trabajo, tiene que irse de a poco conformando y a pesar, digamos, de que yo venía de adentro, igual no deja de ser una dificultad. De repente también el colega se transformó en alcalde, ¿verdad? Exacto. Entonces, por un lado puede ser una ventaja, pero por otro lado también puede ser una pequeña desventaja de que se transforma de... Por supuesto, pasa a otro plano superior. Como de par pasa a ser la jefatura. Exacto. Es el jefe. Es el jefe, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí hay algunas desventajas de la gestión. Y la otra es que la comuna de Coivueco es enormemente extensa y rural. Ya. Solamente 30% de población urbana y lo demás tiene una enorme cantidad de localidades rurales dispersas a la cual es difícil como llegar con todos los servicios en forma expedita. ¿Qué tal la conectividad ahí? La conectividad también, digamos, el mismo tema de caminos es una situación permanente, ¿verdad? Como hay una red de sobre 600 kilómetros de camino y muchos caminos secundarios que no están enrolados por vialidad y que tienen que ser de alguna manera atendidos a nivel local, municipio, comunidad. Tienes un poco estas dificultades de la dispersión de la comuna. Exacto. Que es la más grande en territorio de la provincia de Ñuble, incluso de la región. Después que se divide Santa Bárbara, Coivueco es como la comuna más amplia. Si usted la visualiza en un mapa de la provincia, se percata que es enorme la tensión territorial de la comuna. Bueno, sobre lo mismo, parte de lo mismo, también hay logros en su mandato. Coivueco es que ha hecho cosas. Pero, ¿cuáles son los principales logros que usted querría mencionar en estos momentos? Bueno, yo creo que una de las apuestas importantes que nosotros hemos hecho es urbanizar. Como lo señalaba, Coivueco es una comuna rural y dentro de eso también era muy bajo el nivel de urbanización que tenía nuestra capital comunal, que es Coivueco, probablemente tal. Entonces, nos pusimos una meta de poder urbanizar, cambiar la imagen para que a través de eso también empezaran a desarrollar otras áreas como el comercio, como la actividad, digamos, dentro de nuestro pueblo. Y uno de los logros importantes de nosotros lograr es el 100% de las calles regulares de Coivueco pavimentadas. A través de una batería de aproximadamente 20 proyectos, tanto de pavimentación participativa, tanto de fondos regionales, ¿verdad?, una inversión superior a los 5.000 millones de pesos. Logramos ahora en este momento tener a Coivueco 100% pavimentado. Perfecto. ¿100%? 100%. Interesante. Sí. Una buena meta lograr por varios alcaldes de la región comuna. Interesante eso. A ver, usted dijo que se va a repostular a la alcaldía. Yo le pregunto por qué se repostula. ¿Qué es lo que le falta por hacer o cuál es lo motiva, cuál es su norte para ir de nuevo? Bueno, nosotros me repostulo porque estamos ya armados con equipos de trabajo y tenemos muchas cosas en curso, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, tenemos el proyecto para remodelar la plaza, coronar la organización que hemos estado haciendo de las calles, con lo que es la cara principal, la plaza. Tenemos un proyecto sobre 700 millones de pesos y ya ha aprobado toda la carpeta y que esperamos a fin de año poder se pueda ejecutar a través de lo que es desarrollo urbano. Tenemos también muchas apuestas hacia el sector rural. Tenemos que trasladar toda esa gestión de urbanización y pavimentación hacia los sectores rurales. De hecho, ya tenemos tres proyectos, dos que se van a hacer ahora también, de pavimentación en el área rural, de villas que quedaron sin pavimento, y también trasladarla hacia los caminos. Tenemos muchos caminos donde la problemática hoy día importantísima es la polución, la contaminación con polvo en suspensión y que requiere una puesta en asfaltado básico y queremos empezar a abrir esas líneas ahí, llevar la pavimentación participativa hacia el sector rural y también los proyectos sectoriales en pavimentación. O sea, principalmente, terminar con las obras que están inconclusas y que usted pretende llevar a cabo. Exactamente. Bueno, estamos en Pabla Barra, en hora reservada, con el alcalde de Coahuéco, Arnoldo Manuel Jiménez Venegas.